El profesor Jorge Fosati y a su comando técnico, por todo su apoyo, nos hemos equivocado. En los que hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, y lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre actuando de la mejor manera. Probablemente nos equivocamos, pero lo que nunca vamos a dejar de hacer es tener el corazón lleno de sentimiento por nuestra bicolor. Las decisiones que tomamos como junta directiva, lo hacemos siempre con seriedad y con la mayor responsabilidad de encontrar el mejor camino de nuestra selección absoluta, de nuestras elecciones juveniles, y de todo lo que corresponde a la administración en conjunto de la Federación Peruana. Y como dirigentes, siempre también estamos expuestos y de manera respetuosa a aceptar la crítica que recibimos de los amigos de la prensa, y que lo aceptamos, y nos ayuda también a corregir para actuar con inteligencia. Y así es gente, ya es oficial, la Federación Peruana de Fútbol rompió el contrato de Jorge Fosati, y ya no es el técnico de la selección peruana. Se acaba de confirmar, así es, ya lo mencionó oficialmente, Lozano y también Oblitas confirmaron que tomaron la decisión de sacar a Jorge Fosati. Y teniendo en cuenta que aún tiene contrato con la selección peruana, y que Jorge Fosati tranquilamente podría seguir dirigiendo al equipo nacional, pues según lo mencionaron Lozano y Oblitas, pues la mejor opción es buscar un nuevo técnico. La mejor opción es contratar un nuevo entrenador que llegue de forma directa a la selección peruana y recupere el nivel del equipo y de todos los jugadores. Y Fosati está más que claro que no está funcionando, es por ese motivo que decidieron romper el contrato. Además, Jorge Fosati sabe muy bien que la selección peruana aún puede clasificar al Mundial, y que el entrenador Jorge Fosati, por tener en cuenta su alineación, por jugar con su estilo táctico, con su esquema que no sirve, pues está dejando a Perú en los últimos puestos. Esto está más que claro, ya que la selección peruana hasta el momento no está funcionando de la mejor manera en algunos partidos. Sí lo hace, pero después no. Es por ese motivo que Fosati también confirmó que él estaría aceptando todo esto. Así es, Fosati estaría aceptando en dejar la selección peruana, ya que su estilo de juego, su esquema táctico, todo esto no le sirve a la selección peruana. Pero un así, Fosati sigue y sigue con los jugadores, además, y con su estilo de juego. Ya muy criticado, además de los hinchas, también por varios jugadores de la selección peruana. Así es, gente. Esto sorprendió a todos, ya que la selección peruana se estaría quedando sin entrenador. Y teniendo en cuenta que el equipo nacional estará jugando versus Chile y versus Argentina los siguientes partidos, ya que Perú aún puede clasificar al Mundial, pues al parecer ya estos partidos los dirigirá un nuevo entrenador. Así es, como lo están escuchando. Hay varias opciones. Puede ser también Ricardo Gareca, que está ya fuera de la selección de Chile. Puede ser otro entrenador ya en la Federación Perugana de Fútbol. También están evaluando todo esto, ya que se tenía como una de las principales opciones en buscar un nuevo técnico. Y ya teniendo en cuenta que Fosati está quedando fuera de la selección peruana, ya casi lo decidieron, pues también estarían contratando ya un nuevo entrenador. Así que ya saben, creen ustedes, que esta es la mejor opción en contratar a un nuevo técnico para la selección peruana. Teniendo en cuenta que un funcionamiento adecuado puede ser clave para la selección. Si llega un técnico que tiene un mejor estilo de juego, pues esto puede ser muy importante y puede ser también clave para que la selección ya recupere su nivel en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Ya tengo gente. Ya tengo gente.